la locura se apodera de Vladimir Putin y al parecer ha tomado la decisión de utilizar armas nucleares en Ucrania. Quédese hasta el final del video para que conozcan todos los detalles de lo que está ocurriendo en este conflicto militar entre Rusia y Ucrania. Y esta posibilidad que pudiera traer consecuencias irreparables para todo el planeta. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse que es totalmente gratuito. Pues comenzamos amigos y les cuento, Vladimir Putin se encuentra entre la espada y la pared y les voy a comentar por qué de una manera muy sencilla. El presidente de Rusia decidió de un día para otro enviar a su ejército invadir a otro país, en este caso al pueblo ucraniano, ordenar la masacre de todo ese pueblo, robarse el territorio simplemente porque él tuvo la gran idea de volver a instaurar la Unión Soviética y volver a instaurar el sistema comunista y socialista. Pues esto le salió amigos muy mal, como dicen por ahí, el tiro le salió por la culata. El ejército ruso no puede con el ejército ucraniano y han tenido incluso que retirarse en partes del territorio y se han concentrado en este momento al este. En pocas palabras, Vladimir Putin sabe que ya ha perdido esta guerra y la vergüenza internacional lo tiene dominado justamente de admitir que no pudo justamente tratar de conquistar ese territorio. Pues el día de hoy el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky advirtió de manera categórica a todo el mundo, a los países occidentales, a los países democráticos, que debemos tomarnos muy en serio y prepararnos desde ya para la posibilidad de que Rusia pueda utilizar armas nucleares en su ataque en contra de Ucrania. Por supuesto, y esto tiene lógica, ya que Vladimir Putin se encuentra acorralado, se encuentra entre la espada y la pared, no va a tener otra opción sino que utilizar armas nucleares si es que la locura continúa apoderándose de su mente. Y también si los países occidentales, los países democráticos, no le ponen una línea roja a este señor de Rusia y decirle de manera categórica, el mundo no le pertenece, la legalidad internacional tiene que ser respetada y usted no puede utilizar armas nucleares en este conflicto armado. No solamente yo lo creo, creo que todo el mundo y todos los países tienen que estar preocupados en este momento porque puede no ser información real, es posible que no sea 100% real, pero puede también ser verdad y debemos prepararnos para ello. Así lo dijo el presidente Zelensky a un medio de comunicación muy importante cuando estaba hablando justamente acerca de esta posibilidad y se le preguntó si estaba preocupado por el presidente ruso Vladimir Putin y que éste pudiera utilizar armas nucleares tácticas dentro de Ucrania. Por supuesto, si el ejército ruso hubiese tenido la capacidad de tomarse Ucrania, nadie estuviera pensando en esta posibilidad. Recuerdan ustedes que al principio de la guerra Vladimir Putin dijo esto va a ser pan comido, nos vamos a tomar el territorio ucraniano en un dos por tres y resulta que ya lleva 51 días y este señor no ha podido ni siquiera avanzar y las pocas zonas donde había avanzado resulta que ahora han sido repelidos de una manera bastante fuerte por parte del ejército de Ucrania. Pudiera hacerlo para ellos la vida de la gente no significa nada, así lo dijo el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, refiriéndose por supuesto al gobierno de Rusia y a su presidente y líder Vladimir Putin, el ideólogo justamente de esta masacre que está ocurriendo con el pueblo ucraniano. Debemos pensar, debemos no tener miedo para estar preparados, pero esa no es una pregunta, no es una pregunta solamente para Ucrania, es una pregunta para todo el mundo en general. Yo creo que sí debemos tomar nuestras previsiones, debemos de prepararnos porque en cualquier momento Vladimir Putin pudiera ordenar un ataque nuclear en nuestro país simplemente para sacarse la espina de que no pudo con el ejército ucraniano y de que no pudo con el valiente pueblo de este país. El mensaje del presidente Zelensky es un cambio radical de los comentarios que hizo el mes pasado, cuando dijo que la amenaza de Vladimir Putin de utilizar la fuerza nuclear si Occidente se involucraba en una guerra era simplemente una pantalla, era simplemente una amenaza vacía porque nunca se iba a atrever a hacerlo. Recordemos que al principio de la guerra el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, por supuesto, dio declaraciones muy fuertes y entre algunas de ellas dijo que el presidente de Rusia nunca iba a utilizar armas nucleares en Ucrania, que simplemente era una amenaza para justamente asustar al mundo, pues ahora ha cambiado de posición, al parecer los hechos e informaciones de inteligencia lo han llevado a pensar que Vladimir Putin de hecho pudiera utilizar armas nucleares en cualquier momento en contra de ese país. Yo creo que la amenaza de una guerra nuclear es un farol, es una pantalla, una cosa es ser un asesino y otra cosa es suicidarse, así lo dijo el presidente Zelensky cuando comenzó la guerra en aquella oportunidad. Cada uso de armas nucleares significa el final para todas las partes, no solamente para la persona que las usa, así lo dijo el presidente Zelensky a principios del mes de marzo, cuando el presidente de Rusia Vladimir Putin ordenó colocar a todas las armas nucleares de ese país en alerta. Los nuevos comentarios del presidente Zelensky que han sorprendido al mundo el día de hoy siguen a los hechos por el director de la CIA, el señor William Burns, el día jueves, el día de ayer, cuando le dijo a todo el mundo que los Estados Unidos no puede tomarse a la ligera la posibilidad de que Rusia pueda utilizar armas nucleares a medida de que se vuelvan más desesperadas en su invasión ahora que se encuentran en el día 51 de la guerra. Y esta es la consecuencia del desespero. Cuando una persona se encuentra acorralada, justamente la locura, como yo siempre la llamo, se apodera de su mente y esta persona es capaz de cometer justamente cualquier acto bárbaro que pudiera ser incluso impredecible en este momento por el mundo. Pues eso es lo que está ocurriendo con Vladimir Putin. Ya no sabe qué hacer y la única posibilidad que les está quedando es utilizar armas nucleares en Ucrania como consecuencia de la derrota que su ejército está sufriendo en este momento. Dada la desesperación potencial del presidente Putin y de los líderes de Rusia, dado los reveses que han enfrentado militarmente hasta ahora, ninguno de nosotros puede tomar la ligera la amenaza que representa un recurso potencial a las armas nucleares tácticas o a las armas nucleares de bajo rendimiento. Así lo dijo el director de la CIA el día jueves después de un discurso que dio justamente para hablar acerca del estado de la guerra y la posibilidad de que el presidente Vladimir Putin en cualquier momento ordene el despliegue y el accionar de armas nucleares por su desespero que está sufriendo en Ucrania. El mundo ahora observa y espera mientras las fuerzas del Kremlin, es decir, las fuerzas de Rusia y del presidente Putin, que se retiraron de gran parte del norte de Ucrania después de no poder tomar la capital de Kiev, se están reagrupando para una ofensiva renovada. Pero ahora resulta que solamente quieren ejercer esta ofensiva en la región de Donbass, en el este de ese país, porque no pudieron, como dijimos anteriormente, tomarse la capital y ahora lo único que le quedó al presidente de Rusia es concentrarse a sus tropas en el este de Ucrania, donde por cierto cuenta con el apoyo de separatistas prorrusos que han sido financiados por el gobierno de Rusia durante mucho tiempo para crear un sabotaje en este lado de la frontera de ese país y permitir justamente el inicio de la invasión hace poco más de un mes. Amigos, información importante, recuerden, suscríbanse, usan español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.